... Acompañan al señor Presidente de la República, Pedro Pablo Cuchirque, el primer Vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, señor Eduardo Ferreiros, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Bruno Yubra, el Presidente de la República, Pedro Pablo Cuchirque, corta la cinta que da por inaugurado el servicio comercial de vuelos de Lima hasta Jauja. A continuación, palabras del Ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Pablo Cuchirque. Pueblo de Jauja, región de Junín, estamos cumpliendo, estamos cumpliendo. Se ha arreglado la pista, que tiene casi tres kilómetros de largo, Pueden entrar aviones grandes como el que ustedes ven detrás mío. El terminal estará listo el 23 de este mes, antes del 28, y vamos a cumplir con el hospital también. Tenemos que trabajar todos juntos para que el Perú progrese y no nos dejemos distraer por escandaletes de Quinta en Lima. Tenemos que trabajar por las regiones del Perú, como aquí en Junín, aquí en Jauja. Trabajemos todos juntos con un equipo de una sola fuerza, como dice mi gorro, que me lo quitaron y me dieron otro sombrero. Una sola fuerza para un Perú nuevo. Trabajamos juntos. Gracias. Gracias, señor presidente. Hemos cumplido y vamos a cumplir. Hemos cumplido con el aeropuerto y vamos a cumplir con el hospital y con la carretera central. y la carretera a la selva. Morobamba. Vamos a cumplir. Tenemos que trabajar. Díganle a la oposición en Lima que nos deje trabajar. En vez de estar metidos en escandaletes con el contralor. Déjenos trabajar, por favor. Porque nosotros, si nos dejan trabajar, cumplimos. Y ahora, en un rato, después del colegio Santa Rosa en Jauja, San José, San José, San José, San José, ya está bien, está bien. Está bien, San José, Santa Rosa, todos son santos. Pero vamos a sobrevolar un nuevo trazado para la carretera central. que nos pone en Lima en cuatro horas. En vez de seis, siete horas. Y en avión, veinticinco minutos. Y los pasajes, los pasajes están bajando. Treinta y nueve dólares, dice el alcalde. Él cuenta en dólares, yo cuento en soles. Ciento veinte soles. Y va a bajar. Gracias, Jauja. Seguimos trabajando. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.